Un símbolo de acción de una generación Una luz que ilumina, una canción que me anima Una lágrima que cae, que dulce a una vida herida Una calle colapsada, un amor que no se acaba Un político que mira hacia otro lado Y no hace nada Un respeto que se gana Una inocencia que se pierde Un corazón que se hace bien a cuando un enemigo Un policía que me insulta Un sentimiento que se oculta por miedo al que dirán de mí Una familia que se abraza Un hermano de otra raza Un jefe que sonríe Un consejo que sin más rechazas Un atajo, un lujo que me distrae Una calma que me adopta si el sol cae Un olor que trae recuerdos Una chinga que no sabe que la observo Un álbum de fotos, pero que aún conservo Una libertad que unche, libro que me comprende Una venganza justa, un secreto que se vende La historia sin comprender, un cuerpo de mujer Un beso distante, un instante de placer Una mujer que ya no existe Y un mundo que nos ventura Un día en suburbia Los que quiero les digo que aguanten No desvanezcan Que nuestros días de gloria se acercan Que solo quien lo merezca será libre Va por vosotros Mis hermanos de otra parte seremos indestructibles Descubrir vuestra navia que nos diga si está bien o mal Sacar lo que os puga de adoros y culiar Por todos los que me siento y me aceptan como soy Vámonos a los rumores Un hombre que tiene un silencio que relaja Un hombre que no se rinde, un simple trerro de paja Una distancia que se asume, un porro que me consume Una noche atrás, una botella que nos une Una rima que se escapa, un sueño por conseguir Un horario que encarcela a un hombre que no quiere oír Una madre que me espera un acto de bondad Un rap que resucita cuando el resto me deprime Un te quiero, un hasta luego y un porqué Una suerte que me amparará porque yo me la busqué Un billete que sale de mi bolsillo Un barrio que me recuerda dónde están los míos Un pecado sin remordimiento Un juguete que advierte en un solo camino Una vida, una muerte Un paso firme sobre un charco Un hidrato sin un marco Una página que sigue en blanco Un canto, un canto Un salto, un canto Una gota de sangre secándose en el asfalto Un árbol que echa de hojas siegas Una estatua que se pudre Un cielo que nunca veo porque al humo lo descubre Un regalo que agradezco, un arte que me hace temblar Un mar que siempre escucha hablando, quiero hablar Un hogar donde descalzo Un lugar de odio y de fútbol Un día en suburbia Para quienes me escuchen, me escuché, no, todo está perdido Un vapor, vosotros, mis panchos, considero amigo Vas a hablar si los recuerdos no conservo A Mayorka y sus calles a las que vuelvo Mi madre es de mi hijo Mi madre es su ternura, mi padre es su sacrificio A quien ha hecho posible que Dios siga aquí Saltando al vacío en cada concierto, esto va por ti Un día en suburbia Un día en suburbia Un día en suburbia Un día en suburbia